10, empezar cáncer mi madre, 2011 yo matrina y mi hijo... Isbalana es maestra de primaria, con entre 70 y 100 euros al mes, el que más, no pueden comprar alimentos limpios ni pagar un seguro médico. Y vivimos, ¿sabes? Físicamente vivimos psicológicamente como muertos, porque es muy difícil vivir y esperar qué puede pasar mañana. Recuerda entre lágrimas como un día, como hoy, Flores y Vela rememoran la tragedia. Solo quiere un futuro. Cinta, el independentismo catalán ha llegado silbando cómodamente y nadie ha hecho nada por impedirlo. Aquí estamos a tiempo y me gustaría preguntarme qué pasaría si no estuviéramos diciendo no al nacionalismo y estuviéramos actuando de dique. De contención frente a esta realidad. El PP comparto... Rey Felipe VI, del presidente del gobierno de Funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy. ...para designar en su caso un candidato a la presidencia del gobierno. Le he hecho saber al rey, al igual que en las dos ocasiones anteriores en las cuales me convocó, que no tengo los apoyos suficientes para ser candidato a la presidencia del gobierno. Y esto es cuanto tengo que decirles sobre la reunión. A partir de esto, quisiera hacer algunos comentarios. Como ustedes... Quisiera hacer algunos comentarios. Como ustedes... ...y a partir de ahí, pues diferentes grupos políticos tuvieron el respaldo de los españoles. Pero lo más importante... ...que era... ...el gobierno... ...ese era el... Tienen ustedes que pactar... ...pactar... ...pactar... ...bostos... ...entenciones... ¡No basta!